Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr. Vamos a hacer otro modelo, vamos a pintar otro modelo de ojitos con nuestras plantillas que tenemos aquí en el rincón de Ana María. Ya saben ustedes que son más de 50 modelos de plantillas, lo vendemos por kit, de 4 plantillas por cada kit. Ustedes pueden escoger los modelos que ustedes deseen. Tenemos en nuestra página web www.elrincondeanamaria.com. Ahí tenemos todos nuestros modelos de plantillas. Ustedes pueden buscar la página y hacer sus propios kits para que puedan pedir nuestras plantillas. En esta oportunidad les voy a hacer unos ojos humanizados. Para ello vamos a utilizar esta plantilla. En esta plantilla vienen 1, 2, 3, 4, porque son grandes. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente voy a dibujarlo. Esta vez lo vamos a dibujar. La vez pasada sencillamente los pasé. Como siempre les digo, amigas lindas, siempre me gusta utilizar la base en color blanco, pintarlo todo. Utilizo también este lapicero normal, común y corriente que ustedes lo pueden comprar en cualquier librería o sitio donde venden útiles escolares. Miren ustedes, voy a hacer el marcado. Listo, ya hice el marcado de nuestro marcado o nuestra plantilla, con el más grande. Ahora voy a hacer el marcado interior con una de estas, ¿no? Con una de estas plantillas que tienen círculos. Entonces lo que voy a hacer, voy a ver qué tamaño me conviene. Vamos a hacer con este tamaño aquí. Y para ello sencillamente colocamos, colocamos, colocamos la plantilla debajo y vemos. Revisamos ambos lados para que quede el medio y vuelvo a hacer el marcado. Sencillamente lo marco con un lapicero. Igual hago aquí en el lado derecho. Igual hago aquí en el lado derecho. Y para él y les vamos a usar uno más pequeñito que este de acá. Es un poquito grande, pero vamos a utilizarlo. Voy a utilizar otro más pequeñito. También puedo utilizar una regla o algo parecido, ¿no? Pero ya al momento de pintar voy a hacer eso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en esta oportunidad, voy a utilizar mis pinceles. No les voy a decir los números porque ustedes pueden utilizar los números que deseen, lo que mejor se acomodea a ustedes. ¿No? Yo estoy utilizando en esta oportunidad lengua de gato número 8. Lengua de gato número 8. Y también utilizo otra lengua de gato número 4. Bueno, tengo toda la lengua de los gatos. Es una broma. Lengua de gato se llama este pincel que es así, ovalado. ¿No? Y las cerdas son duras. Estas cerdas son duras. Entonces, sencillamente voy a utilizar un poco de blanco. Y estoy utilizando estas pinturas Ares con brillo. ¿Por qué utilizo estas pinturas? Porque tienen un brillo como si siempre estuviera mojado. Por eso es que me gusta esta pintura. Ustedes pueden utilizar cualquier otra pintura blanca. Y sencillamente, amigas lindas, sencillamente ustedes van a pasar, van a echar, como ya está marcado, van a echar sin salirse del borde. Pásenlo nada más. Miren ustedes, sencillamente yo paso, le paso el blanco, estos son unos ojitos humanizados. Me paso todo el blanco. He hecho una buena cantidad de blanco. Ya les he mencionado que para ustedes perder el miedo a pintar ojos, tienen que practicar muchísimo. Y tienen que practicar pintando. Ya ustedes pueden comprar cualquier tipo de pintura de pintura y pinceles. Y siempre empezar a pintar hasta que ya dominen la técnica en base plana. Que puedan moverlo, que puedan ustedes dar vueltas, moverlos como deseen para que se acomode a poder pintar. Esto de acá yo lo pongo muy bien. Le echo una buena cantidad de pintura, ¿no? Y voy dándole vueltas para poder, para poder enmarcar lo que he hecho, ¿no? lo que he marcado con el lapicero. Voy buscando. Igualmente acá también. Bien, ustedes. No me paso de la línea. Voy jalando. Y así, amigas lindas, ustedes van haciendo. Nosotros por el video lo que tenemos que terminar un poco rápido. Entonces así y después lo dejamos secar. O si gustan, se ayudan con una secadora. Hasta que esté bien seco y puedan ustedes seguir pintando. ¿No? Hasta que esté bien seco y puedan ustedes seguir pintando. Entonces yo ya tengo por aquí uno más que ya he pintado. Ya se escondió la pintura. Miren ustedes, aquí está. Ya yo lo sequé todo. Y le he echado dos veces el blanco. Dos veces le he echado el blanco. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarramos otro pincel. Agarramos otro pincel, también uña de gato. También uña de gato, un poquito más pequeña. Y sencillamente vamos a hacer las sombras, las sombras de los ojos. Vamos a hacer la sombra de los ojos. Yo utilizo siempre, ¿no? Marrones, tierra, para hacer combinaciones. Siempre utilizo estos colores que me gustan utilizar siempre. Y ahí hago mi mezcla. Aquí hago mi mezcla y lo voy mezclando. Esto de acá lo hacemos sencillamente en la técnica de pincel seco. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sencillamente cargamos el pincel. Cargamos el pincel. Para esto, hemos hecho una buena combinación. Miren ustedes, lo secan y pasan todo alrededor con el pincel seco. Pasan todo el borde, como se dice. Pasan ustedes todo el borde. No está saliendo del color que yo quiero. Ya. Entonces pasan ustedes todo el borde para ustedes hacer las sombras, las sombras de los ojos. Vuelven a pasar y vuelven ustedes a pasar todo alrededor. Esto se llama técnica de pincel seco. Ya sencillamente ustedes vuelven a pasar por donde ya tienen su pintura, ¿no? Pueden hacer un poquito más. Pueden volver a pasar para tenerlo más marcado. Pueden poner un poquito más de naranja o tierra. Para que quede. Miren ustedes, ya marcamos. Entonces ustedes van haciendo los bordes. Y después le va a quedar así. Aquí ya lo hemos terminado. Le hemos hecho los bordes. Y si quieren bajar un poquito, sencillamente agarran un poquito de blanco con la puntita. Y pasan. ¿No? Pasan todo alrededor. Bajan con un poquito de blanco, como les digo. Y ustedes van viendo como quieren que les quede. Entonces así va quedando. Van ustedes jugando. Y entonces ya tenemos nuestra base. Como les digo, volvemos a secarlo. Nos ayudamos con la secadora. Para que sea más fácil poder echar los demás colores para que no se mezclen y quede bien. Vamos a poner una base abajo para que se esté mejor. Entonces ahora empezamos a pintar. Yo siempre, como les digo, siempre. Le pongo en estos lados un poquito de marroncito. Y después voy jugando. Acá ya le hemos hecho. Acá se ve al fondo. Se ve lo que hemos hecho. El marcado de la base redonda. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer. ¿No? Si ustedes gustan lo pueden volver a poner. Si no lo ven. Porque acá le hemos echado dos veces, tres veces. ¿No? Si ustedes gustan vuelven a poner para que se vea. Acá en este. En esta tela no se ve muy bien el marcado. Porque le he hecho hasta tres veces le he echado. Le he echado hasta tres veces el. Miren ustedes. Vuelvo. Si gustan vuelvo a marcar. Para poder verlo. Y acá también vuelvo a marcar. Y ya podemos trabajarlo. Vamos a hacer unos ojos celestes, rosados. ¿Qué color le vamos a hacer? Vamos a bajar un poquito con celeste. ¿No? Vamos a bajar un poquito con celeste. Voy a lavar bien el pincel. Voy a trabajar un poquito con celeste las partes. Voy a rebajarlo con blanco. Voy a rebajarlo con blanco para que esté bien, bien, bien celeste. Y ahora sí, bien celeste, así, un tipo plomito. Entonces, sencillamente le voy a marcar los bordes. ¿No? Vamos a pintar los bordes. Esto le va a dar una especie de brillo. Ustedes pueden ir, amiguitas lindas, pueden ir haciendo su propia técnica. Miren ustedes. Vamos a marcar todo alrededor de lo que hemos marcado. Ustedes pueden hacer su propia técnica van haciendo. Conforme vayan ustedes aprendiendo, van probando nuevas cosas, nuevas técnicas. Y van a ver qué distintas maneras de poder pintar los ojitos. Miren ustedes, sencillamente le eché el azul, un azul celeste, yun, yang, algo así se llama este color. Que a mí me gusta mucho. Ya lo pintamos así, de este color. Lago el pincel. Lo seco. O agarro otro pincel. Y voy a echarle una especie de marrón, unas cosas, unas combinaciones que hice. Miren ustedes. Lo voy bajando así. Pero lo descargo bien. Lo descargo bien. Paso todo alrededor. Esto de acá es como si estuviéramos jalando hacia el medio. Como si estuviéramos jalando hacia el medio. Vamos a echarle un poquito más. Para poder cambiarle. ¿Ven ustedes? Vamos jalando hacia el interior. Hacia adentro. Vamos jalando hacia adentro e igualmente hacemos aquí. Esto le va a hacer como si fuera una luz. Como si fuera una luz. Ahora lo que vamos a hacer es sencillamente pasar otro pincel seco primero. Secamos lo que primerito hicimos. Acá también. Como si estuviéramos secando. Y después vamos haciendo lo mismo en lo que hemos pintado. Jalando. Y ahora lo que vamos a hacer es con otro pincel vamos a echarle un poquitito, un poquitito, un poquitito, en negro. Solamente con la puntita nada más. Ay, cariño, madre. Se derramó toda la pintura. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, amigas, son cosas que pasan. Solamente con la puntita y sencillamente... Vamos a limpiar. Damos la vuelta. Vamos a limpiar. Igualmente hacemos el otro lado. Sencillamente. Con la puntita. Este de acá es un angular. Este es un angular. El pincel que estamos utilizando es un angular. Volvemos a pasar para poder limpiar. Y ahora lo que vamos a hacer es echar nuestro celeste encima. Veamos que es lo que hemos... Lo que hemos hecho. Con la puntita. Vamos a descargar un poquito. Volvemos a pasar. Veamos que es. Y así vamos creando colores especiales. Vean ustedes. Lo volvemos a jalar. Igualmente hacemos con el otro. Volvemos a jalar. Damos vueltas. Volvemos a jalar. Igualmente hacemos aquí. La idea es que solamente quede un poquito más. Luego limpiamos. Miren ustedes. Vamos a secar un poquito para que pueda... Lo voy a trabajar bien. Tenemos que secar bien para poder trabajar tranquila. Para poder trabajar tranquila. ¿No? Y no se corra. O sea, no cambie lo que estamos haciendo. Aquí volvemos a pasar el blanco. ¿No? Volvemos a pasar el blanco. Y miren ustedes nuestro... Lo que va quedando... Nuestro fondo. Entonces también hacemos nosotros... Le pasamos. Un blanco. Le pasamos una rayita de celeste. Miren ustedes como va cambiando. Y así vamos formando nuestro ojo a mirar lindas. Para hacer el iris... Para hacer el iris en esta oportunidad como no tengo... Y esto más pequeñito porque si no vamos a ver... Pero primero voy a secarlo. Que ya sabe. Secamos bien para poder trabajar. Secamos bien para poder seguir trabajando. Vamos a utilizar otro pincel. Un pincel más delgadito. Vamos a utilizar este de acá. Vamos a utilizar un pincel. Vamos haciendo los bordes. Secamos. Casi con el pincel seco. Vamos marcando. Vamos marcando. Y ustedes... vamos bordiendo vamos bordiendo i vamos jugando hay como les decía voy a hacer lo voy a hacer común a ver vamos a ver con cuál lo vamos a hacer como lo que sea bien cortito voy a agarrar el negro y voy a hacer el iris de esta manera no necesariamente hacemos un iris exactamente redondito y volvemos a secar para poder hacer para poder trabajar unos lindos ojos y nos queden muy bien tenemos que secar bien 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 nuestras nuestra pintura amigas lindas entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar ustedes unas pequeñas rayitas alrededor no 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 cargar la pintura y dar vueltas, vueltas, vueltas porque esto de aquí si tiene que correr miren ustedes esto de aquí si tiene que correr para hacer el marcado del ojo entonces mojar cargar solamente tiene que quedar en lo que es el pincel dar vueltas, vueltas ver que esté totalmente cargado miren ustedes mojar cargar descargar dando vueltas y vueltas al pincel para verificar que esté totalmente uniforme entonces sencillamente así ustedes van a poder dar los bordes estoy trabajando con un pincel liner pero pequeñito siempre siempre se me extrae algún pincel tenía todos a la mano y al momento de grabar creo que los he dejado todos adentro así que vamos ven ustedes cargamos mejor dicho mojamos cargamos descargamos dándole vueltas, vueltas vueltas al pincel para que se pueda verificar que está correctamente cargado y podamos trabajar porque tiene que estar mojado para que la pintura pueda correr porque si no no va a poder correr la pintura que estamos haciendo para que pueda correr con facilidad esta pintura que estoy usando también es este también es ares con brillo la ventaja de esta pintura es que pareciera que estuviera mojado todo el tiempo es lo que me gusta de esta pintura ustedes pueden usar la pintura que desee no necesariamente tienen que trabajarla con esta pintura además ya les he dicho cuando recién están empezando compren ustedes la pintura que tengan a la mano y a una vez que aprendan tengan experiencias ahí si ya empiezan a buscar las mejores pinturas la que más se acomoden a ustedes cuál es la que pinta más negro cuál es la que queda mejor ahí recién amigas lindas entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer las pestañas miren ustedes sencillamente vamos como si estuviera haciendo pasando el borde mojamos, cargamos, descargamos y sencillamente vamos haciendo las pestañas yo sencillamente con cada cargo mojado, cargado, todo eso paso tres nada más para que salgan negritos porque si no después no me salen negritos, me salen medios plomos miren ustedes van haciendo lo mismo, cargan, descargan estos son los ojitos humanizados primero hacen separados, bien separados primero hacen bien separados y después ya después ya lo van rellenando las pestañas ustedes saben que las pestañas pueden ser frondosas pueden ser más separadas ya depende como les gusta a ustedes, amigas lindas como quieren que se vea su trabajo ven ustedes como van quedando los ojitos humanizados entonces para poder llenar ¿qué cosa es lo que hago? mojo, cargo, descargo doy vueltas con eso si me gusta trabajar con el más pequeñito y sencillamente miren lo que hago los espacios vacíos les voy poniendo ven ustedes como se queda más cargado también hago la parte de abajo también hago la parte de abajo más chiquito acuérdense que la parte de abajo es más chiquita ven ustedes mojo y voy rellenando los pequeños espacios primero hago más separado después voy llenando los espacios con más pequeñitos igualmente vamos a hacer acá ven ustedes más pequeñitos en los espacios ahora vamos a hacer la parte de abajo como les digo la parte de abajo es más pequeñita vuelvo a mojar vuelvo a cargar lo que ya tengo mojado doy vueltas miren ustedes paso por donde hay espacio entonces ustedes en su casa con paciencia van van a ir viendo si les falta alguna otra cosita más van jugando ustedes por ejemplo con el pincel seco con el pincel seco van ustedes jugando viendo como pueden como pueden seguir iluminando sus ojitos miren ustedes yo voy a seco bien mi pincel seco bien mi pincel y entonces me falta que es lo que me falta ponerle unas rayitas o algo al donde están el liner pequeñito que tenía voy a secarlo el liner pequeñito lo estoy brillando muy bien y sencillamente miren ustedes le estoy echando un poquito de blanco y miren ustedes lo que estoy haciendo le estoy poniendo como unas rayitas alrededor de iris y después le voy a poner algo medio marroncito entonces entonces así ustedes van trabajando las rayitas entonces miren en esta ocasión hemos pintado unos ojos humanizados ustedes así van practicando y van aprendiendo amigas lindas van haciendo van practicando poquito a poquito van a ver que ustedes van a ser capaces de poder pintar sus propios ojos ahora las cejas las cejas siempre yo lo hago por ejemplo con este mismo pincel vamos a hacer sencillamente agarro un marrón un negro lo que vaya a utilizar un marrón un negro lo que vaya a utilizar miren ustedes y sencillamente hago esto hago hago esto una raya y después con él con un con una lengua de gato es lo que hago miren ustedes quiero que vean sencillamente le hago esto lo jalo hacia abajo todo alrededor ven ustedes igualmente lo voy a hacer al otro lado y así creo unas unas pestañas más reales como dibujando ven ustedes amigas lindas entonces así vamos creando unas pestañas más reales perdón unas cejas siempre y cuando se terminemos así ¿no? entonces amigas lindas el día de hoy esta ha sido nuestra clase de cómo hacer nuestras pestañas nuestros ojos humanizados con nuestras plantillas con nuestras plantillas que tenemos aquí en el rincón de anamaría esta vez hemos utilizado estas dos plantillas para poder hacer estos ojos entonces amigas lindas les ofrecemos ya saben que pueden hacer su pedido al 997 791-5679 o al email rincóndeanamaria arroba gmail.com o en nuestra web también www.elrincóndeanamaria.com entonces amigas lindas terminamos por el día de hoy nuestros ojitos humanizados bye bye ¡Gracias!